Las conclusiones de una de las organizaciones que con más ahínco analiza las violaciones a la libertad de expresión en el mundo, Freedom House, son desalentadoras, especialmente en una región que como Latinoamérica se precia de tener democracias. Pero lo que este estudio demuestra es que las manifestaciones de debilidad de las mismas crecen cada día en países como México, Venezuela y Ecuador. Desafortunadamente las noticias son muy malas. La libertad de prensa ha sufrido un declive global en 2014. Es el peor descenso en una década. Las cosas van de mal en peor y van empeorando a una mayor velocidad de lo que ha sido en el pasado. Los fenómenos que allí se registran no provienen solo de manifestaciones de represión de los gobiernos como lo es común en Venezuela y Ecuador. En México, además de una ley que le permite al gobierno vigilar y cortar las telecomunicaciones durante las manifestaciones, las amenazas de grupos violentos y narcotraficantes siguen en aumento. Los gobiernos usaron leyes de seguridad o antiterroristas como un pretexto para silenciar las voces críticas. Grupos insurgentes y bandas criminales usaron tácticas cada vez más directas para intimidar periodistas. La situación también empeoró en Perú y Honduras y, según el reporte, solo tres de los países de la región fueron catalogados como libres. En países como Venezuela, fenómenos de propaganda por parte del gobierno han generado el mismo efecto que en Rusia. Además del retroceso en Latinoamérica, la organización mantuvo a Cuba como el peor país de la región donde la libertad de expresión prácticamente no existe. Lina Correa, para La Voz de América.